Estamos en igualdad ante la ley todos. Evidentemente eso es verdad, pero tampoco cuando yo digo no lo hagamos otra la tremenda, es por decir que esto ya es un tema debatido en todos los medios de comunicación. Yo les estoy diciendo, sí, evidente, se cometió un error, no puede volver a ocurrir una cuestión natural. Lo que pasa, senador Moreira, es que el problema de este error es que es protagonizado por el presidente de la República, la máxima autoridad del país. El presidente es quien hoy día finalmente encarna la credibilidad o no credibilidad que tienen las autoridades. Y el presidente es el que llama encarecidamente una, dos o tres veces al día a que los chilenos cumplan la cuarentena y los protocolos de protección y de autoseguridad. Entonces por eso deja de ser solo una anécdota y pasa a ser un tema, que yo creo que usted también quizás está de acuerdo, donde la desconfianza y de alguna manera el descrédito de la clase política se resume en esta escena. Y es por eso que se le ha dado importancia. Y es por eso que quizás el asumirlo como error pareciera no ser suficiente. No sé qué opina usted. Bueno, es que yo creo que se cometió un error. ¿Y por qué le digo un error? Porque se cumplieron todas las medidas sanitarias en este caso. Ah, un error en que se cometió. Pero yo quiero decirle todo. Lo que me molesta de esto, más allá del error y de la credibilidad que nosotros tenemos, es el uso político. Si a esto le están dando de bombo en fiesta porque hay un aprovechamiento político con un error que se cometió. Las comparaciones son muy odiosas siempre. Pero aquí claramente hay una actitud de parte de los opositores al gobierno. Y evidentemente hay cosas que usted dice que yo estoy de acuerdo. Pero lo que yo quiero dejar es que toda persona no está exenta de cometer un error. Lo que sí es importante es que no puede volver a ocurrir una situación de esta naturaleza. Y yo no voy a crucificar al presidente ni le voy a dar cadena perpetua al presidente por un error que comiste yo. Hubiese sido distinto que no se hubiesen cumplido las normas sanitarias. Por lo tanto, es una situación no menor, pero es una situación distinta a cumplir las normas sanitarias. Lo que no se cumplió son las medidas que usted ha señalado. Ya, vamos a ver. Hay críticas al interior del sector de gobierno. Incluso el presidente del Partido Renovación Nacional señala desbordes y polémico funeral. No me cabe en la cabeza que a alguien se le ocurra contratar músicos. Efectivamente había músicos. Alejandra Matus, una periodista que ha ido denunciando varias de las cosas y de los puntos de inflexión que ha tenido Chile en el enfrentamiento de esta pandemia. También está con nosotros. Ale, gracias por acompañarnos. ¿Cómo evalúas tú y qué conclusiones tú finalmente has sacado de esta situación que se vivió el día domingo en el cementerio? Bueno, hay una razón por la cual los cuerpos de los fallecidos por COVID no pueden ser manipulados. Y es que los cuerpos de las personas que han fallecido y que han tenido el virus siguen contagiando. No. ¿Cuánto tiempo después? En materia de estudio, pero sí varios días después. De hecho, en China, que fue cuando murió un tanatólogo, que era el que hacía las autopsias, porque se contagió con los cuerpos de los fallecidos. Entonces, los protocolos tienen el sentido de que no haya manipulación del cuerpo ni del container, que en el caso es el ataúd, porque los gases, hay gases que emiten los cuerpos que, digamos, se expanden no solamente en el cuerpo mismo, sino que se expanden al exterior. De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, aquí no hay funerales de personas con COVID. Y es una cosa terrible desde el punto de vista humano, porque los ritos funerarios son ancestrales, son parte de nuestra condición humana y todos queremos. Todos queremos abrazar una última vez, todos queremos darle el último beso, vestir a nuestro fallecido, acompañarlo a hacer su sepultura. Pero se entiende que hay un bien mayor, que es la salud de los deudos y de todos los que acompañan a la persona fallecida. Ha habido muchos focos de contagio, precisamente en los funerales. Por eso se suspenden, en los casos de COVID, los protocolos más estrictos, se suspende incluso el funeral completo. La persona, la última vez que ve a su familiar, lamentablemente, es cuando lo dejó en el hospital y después ya no lo puede volver a ver. En Chile, el protocolo de manejo de cuerpos vigente son, en el caso de fallecidos de COVID, funerales con máximo 10 personas y los ataúdes deben estar sellados. Sellados significa sellados completamente. No se pueden abrir, no se pueden tocar. Y por eso el ex ministro Chadwick insistía en la imagen, no se puede por protocolo, porque no se puede. No se puede no solamente por una cosa estética, no se puede por una cosa sanitaria. No puedes tocar el cuerpo, tampoco lo puedes vestir. Y uno se, de acuerdo con lo que uno oye, el cuerpo de Bernardino Piñera fue vestido. Los cuerpos deben ir en una bolsa sellada, bolsa mortuoria, o en los casos de, también hay un problema y que el gobierno le ha dicho a las funerarias que son las funerarias muchas veces las que tienen que proveer el envoltorio y puede ser una sábana, aunque después lo cambiaron nuevamente y pusieron bolsa mortuoria. Por lo tanto, ni se pueden vestir. Y esto es un sufrimiento para las familias. Es un sufrimiento profundo no poder hacerlo. Y es un sacrificio ni vestir a su deudo, a su fallecido, ni sepultarlo. Entonces, cuando uno ve una imagen a la familia presidencial con este funeral sobrecargado de personas por encima del protocolo, manipulando el ataúd fuera de los protocolos, irrita no solamente porque no se respeta el protocolo, irrita por la sensación de que hay un privilegio que ellos tienen y que se le niega a todo el mundo. Y si se le niega por buenas razones a todos, ¿por qué el presidente y su familia lo pueden contravenir? Yo creo que esos son los dos temas que reflejan y que están sintetizados en esta imagen. ¿Cuál es la interpretación, en el fondo, que tú haces, Ale? Un segundito, Iván, para que vayamos cortitos cada uno. La interpretación, Alejandra, es que es un desconocimiento por parte o se confundieron con protocolo COVID y no COVID o también hay algo de pasarse arriba de la normativa. ¿Por qué se hace esto cuando finalmente era cosa de llamar al ministerio y estar aseguradísimo que está morando el presidente de la República? ¿Cuál es tu interpretación del por qué? Bueno, yo me imagino que los servicios funerarios contratados le dicen a todo el mundo cuáles son los protocolos. El presidente tiene la obligación de conocerlos porque es el presidente y es, como tú dijiste hace un momento, el que nos ha estado informando de las medidas y, como dice el ministro de Salud, es el que toma la última decisión. Quien toma las decisiones en Chile de dónde se aplican cuarentenas, con qué severidad, es el presidente. Por lo tanto, tiene la obligación de conocer esos protocolos. Si no los conoce, está en falta. Si lo hizo conociéndolos, pasando por encima, también está en falta y tal vez en falta mayor. Y yo creo que esas son las respuestas que uno quisiera escuchar. No que salgan funcionarios de menor envergadura a explicar que el protocolo se cumplió cuando es evidente que no se cumplió. Están los textos, están los textos que tienen todas las funerarias, digamos, las instrucciones que se siguen hoy día en todos los funerales COVID y están las imágenes que contrastan con esos protocolos. Senador Moreira. Al tiro le damos la palabra, alcaldesa. Sí, sí, no, sí, oye, 30 segundos, después voy a, no, 30 segundos, Alejandra. No es el exministro Chadwick, el exministro Chadwick se llama Andrés Chadwick. Ay, perdón, perdón. Sí, para que no le... No, yo, es que yo cuando vi la imagen pensé que era Andrés, me equivoqué. Gracias. No, pero creo que es Andrés Chadwick y el que organizó fue a Germán. Me parece que es Andrés Chadwick el que dice... Andrés el que le dice y Germán es el que organizó el funeral. El que está ahí que dice no se puede abrir, no se puede abrir, yo entendí, yo en la imagen pensé que era Andrés, me parece que era él, pero si no es él. No, no es él, es Germán Chadwick que es el hermano de Andrés y también sobrino de Monseñor Bernardino. ¿Este es el que en la imagen dice no se puede abrir por protocolo, Germán? Yo creo que es Andrés. Yo creo que es Andrés. Es que estamos hablando cosas distintas. Germán Chadwick es el que organiza y el que dice que son 20 personas familiares más lo otro. Pero el que le dice no lo abra por protocolo es Andrés Chadwick. Ahí se ve claramente, a pesar de que está con mascarilla, él que se pone muy firme. Entonces estás bien, Ale, en tu información. Ya, ya, ya. Lo mismo que nosotros pensábamos. Sí, ya. Sí. Bueno, alcaldesa Pizarro, bueno, estamos en medio de una conversación de la autoridad, tiene que predicar con el ejemplo. Es una situación límite, compleja la que estamos viviendo. La verdad es que no debe haber margen.